¿Qué es la realidad? ¿Cómo están ellos en esa parte de que hoy dieron lo máximo y no pudieron lograr? Pues imagínate cómo están. Hicieron un esfuerzo muy grande, importante y no nos alcanzó. No es para estar saltando de felicidad. ¿Y cuantos están tristes? ¿En Santos no le pudo ganar a Puebla? Tristeza, frustración, enojo. Esas son las sensaciones que tuvimos ahorita todos. No lo sé, no sé. Ahorita es un momento muy difícil, muy complicado. No estoy pensando más que sintiendo. Lo que siento es un dolor muy muy grande. Ya lo demás ya lo platicaremos. Ya me juntaré con la directiva para ver qué es lo que sigue. Ahorita no razono, no sé lo siento. Hasta el final siempre hablamos de las cosas que fueron sucediendo y al menos por nosotros nos quedó, insisto. Tuvimos muchas limitantes, muchas virtudes. Todos los defectos siempre tratamos de ocultarlos, pero siempre entregados al 100%. No nos alcanzó lamentablemente, pero es algo que yo no lo veo quizá con la ilusión de que teníamos todos el equipo permanecido en primera división. Pero más allá de eso, al menos de mi parte y por parte de todos los jugadores y directivas, siempre pusimos nuestro mejor esfuerzo y nuestra máxima capacidad. No se vale que por lo deportivo no se haya ganado. No se vale que por lo deportivo no se haya ganado. Por supuesto que no se vale. Gracias. ¡Gracias!